Hay dos firmas, una es con UNAM Transmedia y que tiene que ver con justamente poder generar un registro audiovisual de testimonios y la otra firma de convenio tiene que ver con el programa Circuitos por la Memoria. Ustedes saben que empezamos muy silenciosamente el año pasado a trabajar con el profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades realizando este recorrido por los centros clandestinos de detención a modo de ir contando la historia desde el lugar in situ y que también tiene que ver con esta acción concreta de esta Semana de la Memoria que es poner en visibilidad cuatro sitios que fueron centros de detención clandestina a modo de que la Nación financie la identificación o la señalización, mejor dicho, de dos en tanto la provincia señalice otros dos. ¿Cuál es la lectura que se hace en este tiempo donde se debate si hubo 30.000 o no desaparecidos? Nosotros hasta el día de hoy tiramos cifras sobre guerras, tiramos cifras sobre dictaduras que a veces han quedado en la memoria histórica y que no son exactamente eso se habla de un millón de muertos en la guerra civil española esto ha quedado en la memoria histórica y ahora poco importa si fueron 900.000 o fueron un millón en todo caso eso es un debate para historiadores pero cuando lo plantean políticos, cuando lo plantean funcionarios de un gobierno que no se interesa por el tema de la memoria hay una intencionalidad política justamente para borrar la lucha de los organismos de derechos humanos no solamente a nivel argentino sino que yo creo que esto tiene que ver con una voluntad política de tapar una etapa como si no hubiera sido relevante en nuestras historias creo que el mejor ejemplo para eso fue la asesoría del economista estadounidense Milton Friedman a Pinochet en Chile a él no le importaba que Pinochet fuera un dictador lo que le importaba era asesorar desde el punto de vista económico y llevar adelante un proyecto económico fuera en democracia o en dictadura creo que Milton Friedman en este sentido representó algo desde lo simbólico muy importante donde los derechos humanos no importaban creo que hoy quienes cuestionan el número de desaparecidos en la Argentina tienen la misma intencionalidad política no les importa como una dictadura no les importa como una dictadura no les importa como una estrellama Gracias.